He aprendido de tus labios solo amor Con palabras de ternura y comprensión Mujer, tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Mamá, tú me has dado bondad Que yo sigo siendo niño para ti Mamá, yo te quiero decir Que este que hoy ves aquí Yo te lo debo a ti Mamá, dulce amor de verdad Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá, se ha marcado en tu piel Huellas de aquel ayer Que te hicieron mujer Por tus luchas y tus penas Quiero hoy Dedicarte con cariño a mi canción Mujer, tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Mamá, tú me viste crecer Mamá, tú me has dado bondad Y yo sigo siendo niño para ti Mamá, yo te quiero decir Que este que hoy ves aquí Yo te lo debo a ti Mamá, dulce amor de verdad Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá, se ha marcado en tu piel Huellas de aquel ayer Que te hicieron mujer Mamá, tú me has dado bondad 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 Mamá, tú me has dado bondad